Bueno, porque es una recopilación de lo mejor o lo que al equipo y a mí nos ha parecido lo mejor de este año, de este año 1985, concretamente de estos últimos meses. Y nos recuerden que el metro solo cuesta cuarenta pesitas. ¡Sí, sí, sí! ¡A ver si el año que viene... ¡Por lo menos que entreviene! ¡Viva Bravo! ¡Hay que comprar el pavo! ¡El top part! ¡El funtán! ¡Y el mazaján! ¡Y todo está carísimo! ¡Y vendrán los reyes matos! ¡Si no son reyes! ¡Si son reinas magas! ¡Qué total! 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 ¡Qué total ¿Cuándo puedo contaros que mi Goya se te ocupa? ¿Por qué solo los humanos pueden jugar a la batería nacional? Ese Goya que nos regalas de Gaspar A la chica que busca la bola, se lo dejamos probar Es total, es total, es total Es la Navidad, es la Navidad Con la bola de cristal Es la Navidad, es total, es total Es total, es total, es total Es la Navidad, es la Navidad Con la bola de cristal Es la Navidad, es total, es total Es total, es total, es total